Mi amigo se llama Jesús, mi fiel compañero Exploro la Biblia con él, me orienta al cielo Yo sé que en la tierra soy tan solo un viajero Que pronto estaré con aquel, mi guía y maestro Construyo esperanza y como un rayo de sol Mis manos ayudan al que está en aflicción El Dios de los cielos es mi inspiración Por eso canto esta canción con el corazón Soy esforzado y valiente Pues su palabra está en mi mente Por amor a Jesús siempre haré lo mejor Trabajar para Dios es mi deseo mayor Y pronto el Señor Jesús vendrá Y un mensaje tengo yo que dar La verdad que al mundo libertará Si soy siervo de Dios y amigo de la humanidad Soy esforzado y valiente Jesús en mi vida será siempre el primero Mis pasos Él prosperará, Él no me soltará jamás Feliz yo camino con Él, me esfuerzo y no temo Conquisto mis sueños y sé que soy su instrumento Construyo esperanza y como un rayo de sol Mis manos ayudan al que está en aflicción El Dios de los cielos es mi inspiración Por eso canto esta canción con el corazón Soy esforzado y valiente Pues su palabra está en mi mente Por amor a Jesús siempre haré lo mejor Trabajar para Dios es mi deseo mayor De pronto el Señor Jesús vendrá Y un mensaje tengo yo que dar La verdad que al mundo libertará Si soy siervo de Dios y amigo de la humanidad De pronto el Señor Jesús vendrá Y un mensaje tengo yo que dar La verdad que al mundo libertará Si soy siervo de Dios y amigo de la humanidad Soy esforzado y valiente 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 Gracias por ver el video.